Este 28 de julio en la onceava edición se conocerán los ganadores del Latin Music Awards 2021 que tendrá lugar en Miami y que reconocerá a los mejores artistas y agrupaciones del año. Artistas como Ray Kohn, Jesse Uribe, Paola Jara, la agrupación Proyecto 1 y Francie son algunos de los nombres que darán mucho de que hablar en esta gala. Usted puede votar por su artista favorito en cada categoría a través de la página web oficial www.latinoshowawards.com.